Ahora se está llevando a cabo una comunicación distinta porque se tienen las redes sociales, surgió el internet y cada persona es un medio de comunicación. Nosotros que padecimos en la oposición el cerco informativo, pero hay una conductora que ayer me vetó, que me censuró, sí, que dice no vuelvo, pero no pasa nada. Como ahora hay más libertad, pues todos estamos expuestos. Desde luego debemos de procurar ser respetuosos, que no haya agresiones, que no haya violencia, sobre todo que no haya campañas pagadas en las redes sociales en contra de ninguna persona, los llamados bots. Eso es inmoral. Pero también ahorita hay un grupo de youtuberos que son abrazados por presidencia. Gracias. Y que desgraciadamente son los principales orquestadores de estos ataques. Nosotros no tenemos ningún grupo de comunicadores. No se orquesta nada desde la presidencia. Se los puedo garantizar. Eso existe en las redes, desde luego. Son los que manejan los bots. Por eso nuestra exigencia a que Face, Twitter, den a conocer quiénes les compran espacios, que sea transparente y que se impida eso. Ahora, muy en lo personal, no como presidente de México, yo creo que lo mejor de todo es estar bien con nuestra conciencia. Que ese es, o debe ser nuestro tribunal, la conciencia. Si uno está haciendo el bien, o uno está luchando por una causa justa, si uno está ejerciendo su libertad, incluso con exceso, uno debe sentirse satisfecho con uno mismo. Y eso es un escudo protector. El problema es cuando se es inconsecuente. Cuando se dice una cosa y se hace otra. Cuando se miente. Cuando se es falso. Cuando se es hipócrita. Imagínense si yo me guiara por lo que dicen de mí en los periódicos, en los programas de radio, en la televisión, o lo que cuestionan al gobierno, pues no podría yo vivir, no podría yo dormir, no me podría yo reír, no sería feliz. Pero como me guío, porque tengo ideales, tengo principios, estoy luchando por una causa justa, estamos buscando una transformación del país. Lo hacemos de manera sincera, de manera honesta. Y además, el pueblo nos está ayudando, alentando, animando, pues pueden haber todas las campañas en los medios y no pasa nada. No nos desmoraliza, al contrario, nosotros tenemos mucha fortaleza moral.